Vamos a la serie central por última vez en esta temporada 1, prontito se vendrá la temporada 2 y empezamos mal. Tenemos una mejora que ha fallado y que creo que no nos renta volver a rehacer ya que sería lamentable el invertir puntos de durabilidad, ¿no? Porque lo tendríamos que de todas maneras adaptar. Creo que está todo adaptado si no me equivoco. Esto aquí, vale, motor, durabilidad. Efectivamente está en la que ha fallado. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, me cuesta 90 puntos. Me renta, me renta aún así. La vamos a hacer pero bueno, no pasa nada. Está bien. No vamos a invertir yo creo que en absolutamente nada más. Quizás podemos hacerlo en chasis. No sé, no sé si invertir aquí algo. Pero es que en desgaste de neumático en verdad me da bastante igual. Prefiero meterle algún motor o algo pero que de momento no tenemos disponibilidad de ello. Bueno, eficiencia de combustible. Mira, vamos a hacer esta y ya está para invertir algo y poco más. Porque de lo demás vamos a esperarnos a desarrollar en la siguiente temporada. Estamos escalando muy bien en el rendimiento del coche pero seguimos teniendo nuestras dificultades en circuitos de curva. De momento en circuitos de motores vamos bien. Y vamos en la clasificación, ¿no? Antes de esta última carrera. Ahí lo tenemos. Estamos luchando en el Mundial de Pilotos con Vettel, con Sunoda y con... Bueno, Fernando está muy lejos. Pero si le sale una buena carrera quizás no lo quita. Yo diría que Vettel y Sunoda son los rivales para esta última carrera. Y en constructores estamos ahí luchando en la posición con Aston Martin. Alfa Tauri ya está lejos. Alpine ya les hemos quedado muy para atrás. Y eso, hay que lucharlo con Aston Martin. Sobre todo a ver qué tal se le da a Vettel. Esperemos que Stroll también peche. Pero bueno, están haciendo un buen final de temporada. Teniendo un rendimiento más o menos cuestionable en su coche. Están haciendo un final de temporada muy muy bueno. Bastante excelente, la verdad. Vamos a invertir en fábrica también. Tenemos 1,73 millones. Bueno, no. Me voy a ahorrarle el dinero. Me voy a ahorrar el dinero. Y vamos a ir ya mismo al Grand Prix de Sao Paulo. Que lo tenemos aquí. Entrenamiento de reflejos para el compañero. Y nos vamos para allá. Gran premio de Brasil. A ver. Morado, morado. Mira, tenemos encima buenas velocidades puntas. Tenemos buenas velocidades puntas. Mira, y además con 7 décimas. Sobradísimos. Vamos a por el último. 3 décimas, 3 décimas. Y vamos a tener un pelín de rebufo de ese coche. Pero se ha metido para adentro. Nada, facilito. Facilito también. Ahí está. Objetivo 11. 11 cumplido. Yo creo que tenemos posibilidades de Q3 en este gran premio. Tenemos posibilidades de Q3. Habrá que apretar los dientes en Quali. Pero es posible. Vamos para allá. Ojo, 600 y 300. Ojito, eh. Ojito. Nos vamos con 2100 puntos para el final de esta temporada. Que yo creo que es un buen push. Es un push fuerte. Y las buenas noticias siguen llegando a Cuarzo. Buenas rebajas también. Que supongo que las mantendremos también para la temporada que viene. Y ya está. Nos vamos a enfrentar a la última Quali de esta temporada. La más importante posiblemente. Tenemos que conseguir esa sexta posición en constructores. Muy importante para los intereses del equipo. Sobre todo para la segunda temporada. A ver si podemos... A ver si podemos, sobre todo, apretar ahora en Quali. Y haciendo una buena Quali. Luego... Dar el dodo de pecho a un carrero. Vamos para allá. Bueno, pues estamos ya en la Q1. Vamos a hacer solo un intento. Porque creo que va a ser suficiente. Y espero que salga todo bien. Vale. Hemos tenido un par de errores. Hay una bandera amarilla en el sector 1. Pero yo creo que estamos dentro. Pero... 12. 12. Vale. Yo creo que es mejorable. Podemos entrar a Q3. Yo estoy convencido. Estoy convencido de que podremos... Vamos. Supongo que podremos entrar a Q3. Supongo. Espero que sí. ZU14. Eso demuestra... Eso demuestra que el coche tiene potencial. Tiene potencial. Muy bien. Pasamos los dos. Verstappen fuera y Latifi. Esta era la bandera amarilla del sector 1. En nuestra vuelta. No han hecho tiempo ni Latifi ni Verstappen. Se han chocado. Es que había visto bandera amarilla. Dos coches fuera. Y eran Verstappen y Latifi. Pues ojito. Ojito. Porque esto nos da una posición más. Que nos puede... Nos puede dar un guantazo. Porque... Vettel está delante. Fernando Yocón también. Y Gasly también. Uf. Uf. ¿Cuándo está la zona media? Vamos a la Q2. La vuelta está siendo perfecta. La vuelta está siendo perfecta. Y ahora un tercer sector con buena velocidad punta nos puede hacer... Una gran posición, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos, 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 vamos. ¡Séptimos! ¡Ahí está! Q3 y sobrados, ¿eh? Yo creo. Sobrados. Nos hemos metido entre los McLaren. Me ha parecido ver, ¿eh? ¿Qué ha pasado con McLaren? Maravilloso, ¿eh? Maravillosa la vuelta. ¡Sí, señor! Ahí está. Nos metió tres décimas a Fernando. Y estamos con Gasly. Importante, ¿eh? A la altura de Gasly. Esto es lo más... Vamos, lo mejor que nos ha podido pasar, ¿eh? Zul sale 15. Vettel 12. También muy importante. Ojito con esto. Muy bien. Muy bien. Nos hemos quedado tres décimas del corte. Así que... Perfecto. Perfecto, la verdad. Bueno, tres décimas. Dos y media, más o menos. Guay. Pues vamos a... Ya a poner la guinda del pastel en la Q3, ¿eh? Hay que hacerlo lo mejor posible. Vamos para allá. Ah... Ah, la vuelta ha sido horrible. La vuelta ha sido horrible. Es muy mala la vuelta, ¿eh? Es muy mala la vuelta. Ah... No, creo que nos vamos a quedar décimos. Décimos. Joder. Qué lástima, de verdad. Qué lástima. Qué lástima. A ver... Ha salido todo demasiado bien en las primeras sesiones como para haberlo ya reventado en esta, ¿eh? Nada, 1.1. 1.1. Como muchos, si no hubiéramos cometido los errores, nos hubiéramos quedado detrás de Gasly, ¿eh? Ay, hemos tenido la oportunidad de pasar a Fernando, pero bueno. No está mal. Salimos décimos. Salimos con blandos y... A ver qué podemos hacer. A ver qué podemos hacer en carrera. Estaremos para vivirla. Para la carrera de hoy. Buen trabajo ayer el de Walter y Botas. El finlandés comienza en la pole. A su lado es Sergio Pérez, que afronta la salida en segunda posición. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Norris, Ricardo, Fernando Alonso, Rodríguez, Hamilton, Giovinazzi, Gasly y Lance Stroll. Leclerc, Tsunoda, Carlos Sainz y Raikkonen. Russell, Mick Schumacher, Nikita Mazepin y Esteban Ocon. Vettel, Sou, recibe una sanción en la parrilla. Verstappen y Nicolas Latifi. Y llega el momento de volver a pie de pista. ¡Ojo porque han sancionado! Han sancionado. Vamos a verlo. ¡Madre mía! Se ha liado en Aston Martin. Stroll sale décimo. Y Vettel sale diecinueve. Terrorismo para... Bueno, y que nosotros salimos sexto. Hamilton detrás. Bueno, esto va a ser una locura. Fernando V. Atención a los del plan, también. ¡Madre mía! ¿Cómo va a arrancar esta carrera? Va a estar impresionante. Vamos a bajar la gasolina. Está todo correcto. No tengo que cambiar nada más. Así que, por favor. Por favor. Recen. Porque esto va a arrancar. Última carrera. De cuarzo en esta temporada 1. Última carrera. Brasil. Vamos a ver. Ax0008 quiere que juegues con una mano durante 10 segundos. No, no puedo creer. Facilito. Facilito. Manténmos la P6. Venga. Fernando. Fernando salió muy bien. Hay que defender con Hamilton. Le hemos defendido en la salida pese a que nos hemos tenido que quitar las manos del volante. Pero bueno, está bien. Está bien. Fernando V. Espero que no nos haga mucho tapón. A ver si consigue mantenerse aquí arriba. Giovinaccio VIII. Bueno, bueno, bueno. Esto está siendo una locura, ¿eh? Hamilton viene muy rápido. Lo estoy viendo las flechas detrás empujando muy fuerte. Está empujando muy fuerte. Uh, Hamilton. Nada. Va muy rápido, ¿eh? Le vamos a dejar pasar. Le vamos a dejar pasar porque no peleamos con este señor, ¿eh? No peleamos con este señor. Y ahora mismo, esta séptima posición, si Stroll ha salido mal, nos viene muy bien, ¿eh? Nos vamos a atacar. Nos vamos a atacar. Nos vamos a atacar. Vamos a engancharnos a Hamilton, ¿eh? Hay que engancharse a él y hacer lo que podamos. La carrera es muy importante. Ahora mismo, el décimo son un punto, el noveno son dos. Cuatro y seis. Nos llevamos seis puntos, ¿eh? Ahora mismo. Seis puntos esta séptima plaza. Ahora mismo creo que ya estaríamos por delante de esta gente. Uy, por detrás se pegan Gasly y Giovinazzi. Esto nos viene excelente, ¿eh? Bueno, la lástima es que ha sido Gasly el que ha pasado Giovinazzi. Vale, cuidado porque viene Gasly. Viene el gabacho. Viene el gabacho cabreado. Ya sabéis que el objetivo es sacarle más de cuatro puntos a Aston Martin en esta carrera. Ahora mismo lo estamos cumpliendo. Espero que Betel no remonte. ¡Uy, Vox! Vox para alguien, ¿eh? Estos blandos, estos blandos empiezan a ir justitos, ¿eh? Estos blandos empiezan a ir justitos. Vamos. Estrol creo que es P11. No, 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 no. Estrol. Estrol Sainz. Sí, 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 P11, P11. P11, Estrol. Cuidado con Hamilton. Cuidado con Hamilton que se puede lanzar a Alonso, ¿eh? Mira, 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 mira. No, no puede, no puede, ¿eh? No puede. Ojito con Fernando. Nos está haciendo un favor tremendo, ¿eh? Nos está haciendo un favor tremendo. Haciendo ese tapón. Se están yendo los dos McLaren y nos estamos... Mira, mira, mira. Allá va, ¿eh? Allá va otra vez. Mira, 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 mira. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, 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 bueno. Se lía, se lía. Bueno. ¡No! Creo que toca el alerón con Hamilton. No me lo puedo creer, ¿eh? Creo que pica el alerón con Hamilton. No me lo puedo creer. No puede haber sido tan tonto, ¿eh? No puede haber sido tan tonto. Le doy un toquecito amistoso, tío. De verdad. Me cago en todo lo cagable. Voy a hacer esta vuelta más y entramos, ¿eh? Voy a ver cómo... Voy a analizar un poco la situación en esta vuelta. Entramos en la siguiente, ¿eh? Vox. Vox seguro. Sí, sí, sí. Vamos a arreglar el alerón. Me la juego. Me la juego. Mira, 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 Fernando. Mira, Fernando, cómo se defiende. Hay que arreglar el alerón, ¿eh? Tengo muchísimo superaje. Hay que arreglarlo. Cuidado. 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 Hamilton por fuera. Fernando por dentro. Se tocan. No, por fuera de los otros. En paralelo los dos. Cuidado. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy. Y ahí ha pasado Hamilton. Ya está, ya está. Ya está. Fernando no puede hacer más. Lo ha retenido muchísimo tiempo, ¿eh? Lo ha retenido muchísimo tiempo. Cuidado. Fernando, ahora mismo sexto. Vamos a tener que cambiar el alerón, ¿eh? Vamos a tener que cambiar el alerón. Como podamos. Vamos para adentro. Qué lástima, ¿eh? Vale, perfecta entrada. 78 por hora. Vamos, 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 vamos. Ay, qué lástima. De verdad, qué lástima. Vamos a tener que recuperar muchísimo tiempo, ¿eh? Pero me veo capaz. Me veo capaz porque el coche es rápido. El coche es rápido. Vamos, vamos. Va, cambiarme el alerón. Vamos. Qué rápido. Muy bien. Vamos. 7 con 2. Bueno, me sirve. Me sirve. Ahí sale Vettel. Sale muy atrás Vettel, ¿eh? No va bien, ¿eh? No va bien. Ojo, para un Red Bull. Para Verstappen. Va a poner blandos ya, ¿eh? Va a poner blandos. Ojito a esto. Ojito a esto porque yo creo que los blandos son buen neumático, ¿eh? Están parando. Están parando. Están parando. Buah, yo voy muy al límite. Voy demasiado al límite. Vamos, 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 vamos. Empuja, empuja lo que quede de batería. Vamos. Úsalo. 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 Me van a salir delante. Me van a salir delante. Mierda, mierda. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Mierda. Detrás del Eclat. Bueno, estamos en el grupo, ¿eh? Estamos en el grupo donde estábamos antes. Guau. Hemos recuperado muchísimo tiempo. Después de la rotura del alerón, ¿eh? Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos con Fernando. Cuidado ahora que no se nos vayan. Cuidado ahora que no se nos vayan. Empuja. Están rodando rapidísimo. Están rodando rapidísimo. Nos va a salir el otro Ferrari. El otro Ferrari. El otro Ferrari. Mierda. Mierda. Estamos fuera de puntos, ¿eh? Están bien. Esto no nos viene bien. Esto no nos viene bien. Madre mía, cómo viene Verstappen. Qué auténtica barbaridad. Qué auténtica barbaridad cómo viene. Tirando con los blandos como un pozo eso, ¿eh? Pues hay que adelantar a toda esta gente. A ver cómo nos las apañamos. Uy, uy, uy. Latifi muy lento. Latifi muy lento delante. Ojo, ¿eh? Es nuestro momento. Ahora nunca. Al menos para intentar puntuar, de verdad. Se está nublando. Se está nublando. Vale. De res abierto. De res abierto. Batería a tope. Vale. Para. Para más gente. Para más gente. Estamos en puntos. Vale, vale, vale. Estamos en puntos. Estamos décimos. Sí, pero tenemos que quedar octavos. Octavos para empatar. Octavos para empatar. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hazlo. Hazlo, cuarzo. Hazlo. Espero. Voy a ahorrar un poco, ¿eh? Voy a ahorrar un poco de batería porque vamos a necesitar un empujón terrible. Vale. Ahora tenemos una oportunidad, ¿eh? Como recarga, batería. Sí, 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 sí. Mira cómo corremos. Mira cómo corremos. Motor Mercedes. The Engine Power. Vamos. Uuuu. Me voy largo. Achuchamos a Sainz y fuera. Para adentro. Una posición más. Una posición más y empatamos. Pero yo creo que hay que finalizar séptimos, ¿eh? Para asegurarlo. Porque Zoom no es que haya hecho un muy buen papel esta temporada. No sé si cuenta en posición de ambos pilotos en el Mundial de Pilotos. Para el Constructores. No sé cómo se decide un desempate. Pero necesitamos quedar... Séptimos. Para ganar. Octavos para empatar. Madre mía. Verstappen a 2-2. Verstappen a 2-2. Ferrari es muy mal en este gran premio, ¿eh? No tracciona. No tracciona el coche. De verdad. Vamos. Por Dios. Por Dios. Tira motor. Vamos, 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 vamos. Hay que adelantarlo en esta segunda recta, ¿eh? Si no, nos quedamos sin oportunidades. Con Gasly luego. Es que Gasly tampoco pasa a Alonso. ¿Qué están haciendo, tío? O sea, Alonso está... ¡Uuuh! ¡No! Hemos perdido oportunidades aquí ahora también. Joder, joder. ¡Ay! De verdad. Siempre que digo algo la cago. Siempre que digo algo la cago. Da igual. Voy a funar. 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 No. No llego. Hay que currárselo, ¿eh? Vamos. 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 Mira, Gasly. Mira, Gasly. Mira, Gasly. Mira, Gasly. ¡Fernando se pasa enfrenado! Cuidado, 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 cuidado. Bueno, 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 bueno. Fernando se ha ido largo, ¿eh? Fernando se ha ido largo. ¡Madre! ¡Madre! Joder, joder. Quedan unas tres vueltas de combustible. No me la puedo creer. No puede ser, no puede ser. ¡Ay, me tapen! ¡Corre, corre, 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 corre por tu muerto! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, me tapen! ¿Qué viene? ¡Ya viene el bicho! ¡Sainz! ¡Villarrufo! Definde, 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 definde. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Fuera! ¡Qué gran mariobra! ¡Ha parecido fácil y todo! ¡No lo dejas espacio, pues yo tampoco! ¡Fuera, hombre! ¡Pinche Leclerc! ¡Corre! ¡Corre, por Dios! ¡Corre, por Dios! ¡Corre, por Dios! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Vale, Verstappen no pasa, ¿eh? Verstappen no tiene velocidad. ¡Ojo, Garly! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Última vuelta, repito! ¡Última vuelta! ¡Ataca, por Dios! ¡Estamos en pato ahora mismo en constructores con Aston Martin! ¡Esperate! ¿Esto es el décimo? ¡No! ¡Sí! ¡Ah, no, no, no! ¡El décimo! ¡No, Garly! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Lo ha pasado la última vuelta! ¡No, no, 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 no! ¡Se lo hacemos aquí, eh! ¡Madre! ¡No! ¡Ojo, Fernando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guarreada, qué guarreada, pero es que me da igual! ¡Es que me da lo mismo! ¡Es que me da lo mismo! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Madre mía, qué llegada! ¡Qué llegada, qué carrera! ¡Qué locura, de verdad! ¡Me he reventado con el micrófono! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, de verdad, de carrera! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡No dejan espacio! ¡Me tiro y no dejan espacio! ¡Y ya estaría! ¡Gana la carrera y se termina otra fantástica temporada! ¡Vaya terrorismo! ¡Vaya terrorismo! ¡De adelantamientos míos! ¡Y de la IA que no deja espacio! ¡De verdad! ¡Esto es increíble! ¡Qué divertido, tío! ¡Qué divertido! ¡Joder! ¡Joder, qué bien! ¡Aquí están los resultados! Han cruzado Botas y Pérez emparejados porque está a cuatro décimas Pérez, ¿eh? Norris tercero, finalmente cuarto Hamilton y hemos conseguido esa meritoria séptima posición que nos hace colocarnos por delante de esta gente, ¿no? De Aston Martin. ¡Increíble! Una pena la carrera de Betel, la verdad, porque en el momento importante ha recibido sanciones en la última carrera y se han venido abajo, ¿no? Zu ha subido posiciones, saliendo el 20, ha acabado décimo séptimo y vamos a ver cómo ha quedado la clasificación al final. Ahí lo tenemos. Mantenemos esa P10 en pilotos por delante de Betel y en constructores el único cambio que hay es el nuestro, adelantando a Aston Martin por esos dos puntitos y no sabríamos cómo hubiéramos quedado si hubiéramos empatado, ¿eh? Si no hubiera conseguido adelantar a Fernando en esta última vuelta, pues no sé si hubiéramos quedado delante o detrás. El campeón del mundo ya se dio en la anterior carrera, que fue Hamilton y Mercedes, que también gana aplastantemente el campeonato de constructores. Despedimos aquí esta temporada 1, la verdad. Prometen muchas cosas para la temporada 2. Se viene yo creo que una de las temporadas más increíbles de F1 2021. Y espero que salga todo redondo. Esta última carrera ha sido muy buena para despedir y veremos qué pasa, ¿no? Vamos a continuar. Prestigio 15, Prestigio 15 y, bueno, dinero. Nos vamos olvidando de los bonus por daños porque seguramente nosotros tengamos cero. No hemos sido ni pilotos del día ni conseguir más puntos que el equipo que nos precedía en la comparación. Ahí está, deducciones por daño. Se veía venir, ¿no? Se veía venir, pero bueno. Tenemos ya buen dinero y esperemos que las buenas noticias sigan para Cuarzo en la temporada siguiente. Muy, muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Muy pronto.